Más que hablar fue hacer. Y más que hacer, ser un ser con Cristo. Porque tampoco es que el hacer sea todo bueno, porque podemos estar haciendo las cosas sin un espíritu de amor y de entrega. Entonces, respondiendo a esa pregunta con respecto a la juventud, ¿y cómo actualizar esa vivencia de la fe, de la santidad y del martiro en nuestra actualidad? Pues, haciendo las cosas ordinarias con dedicación, las cosas sencillas con dedicación, viviendo el presente y aferrándonos a Él como el único momento posible para poder amar. Y un amor ágape, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen más conocimiento al espíritu del ser ágape que yo, ¿verdad? Con respecto a todas las obras que emprenden en El Salvador Ágape. Entonces, de esa manera siento yo que niños, jóvenes y adultos entramos en la dimensión de Cristo. Haciendo cada cosa con gente. Se dice de Fray Cosme que era una persona muy amable, de que era una persona muy cortés, de que era una persona muy paciente. No importaba la hora que lo llegaran a buscar. Eso está dentro de los escritos también. No importaba la hora que lo llegaran a buscar. Se dice de mucha gente que a medianoche enfermó. Y que tocaban al convento. ¿Y quién salía? Salió Fray Cosme con su carrito viejo, el jeep. Le llamaban el jeep misionero. Ahí andaba. Y llevaba a la gente al hospital, a donde hubiese que llevarlo. No había horas para Fray Cosme. Aquí surge una palabra bien bonita. Vivir en el Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios. Entonces, ¿cómo unirnos a ese tiempo de Dios constante? Yo creo que este es el secreto. Parece sencillo, ¿verdad? Puede ser sencillo. Fray Cosme fue su clave de santidad en su humanidad. Ser totalmente humano. Abrazar esa fragilidad, ese sufrimiento en los hermanos. Y hacerlo uno consigo.